El alcalde de Algeciras, Cosignacio Landaluce, presentó la octava edición de Belén de Pelayo junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Don Pelayo, Maribel Oliva, los delegados de Turismo, Susana Pérez Custodio, de Feria y Fiestas, Juan Acidi, de Parques y Jardines, Segundo Ávila, de Educación, Laura Ruiz y de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela, de Coordinación, Eva Pajares y de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, así como los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, Rosa Jiménez y José Benítez. Así, la andaluce indicó que ya está prácticamente todo listo para que los algecireños y los vecinos que nos visitan puedan disfrutar de este gran homenaje que realizan los vecinos de Pelayo, que este año contará con casi 300 figurantes. Casi 300 figurantes, 300 personas, que van a dedicar su tiempo, su esfuerzo y sus recursos y sus mejores sonrisas para que busca ese Belén como hace 2.000 años. Hay una gran novedad y es que el Belén de Pelayo va a venir antes que otras veces, pues el día 3 de diciembre va a arrancar esa experiencia que en 8 jornadas nos va a retrotraer de nuevo al pasar a esos 2.000 años visitados y siendo la última apuesta en escena prevista el domingo 18, desde el día 3 hasta el domingo 18. Esta edición trae también importantes novedades como la recuperación de la escuela infantil, un puesto de cetrería con búhos y halcones, un porche para cocinar migas, otro de pesaje y otro de consultorio de un curandero, un nuevo lago para los patos, un castañero solidario y dos figuras de cigüeñas. Así han informado que el Belén abrirá sus puertas los días 4, 6, 8, 11 y 18 de diciembre, entre las 12 y las 2 de la tarde, así como los días 3, 10 y 17, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche. Olivia ha dado las gracias por su colaboración a todas las delegaciones y al equipo de gobierno en nombre propio y de todos los vecinos, al tiempo que se ha mostrado muy ilusionada por volver a hacer realidad la Navidad en Pelayo mediante este Belén que se constituye como una gran convivencia. Nosotros todo lo hacemos para una buena causa, bueno, nos esforzamos un poquito, pero también en una convivencia, casemos más de 700 habitantes, como hemos dicho, y ahí nosotros vivimos la Navidad justo y aparte nos esforzamos para que ninguna de las gireños tenga en ese momento necesidad de que todo lo que cojamos nos volcamos o en el Padre Cundiceira, el año pasado me ayudamos a la abuela del comedor, del ácido de San José y demás. Pérez Custodio ha vuelto a agradecer la implicación de los vecinos, asegurando que es un placer trabajar con ellos, mientras que CID ha destacado el Belén de Pelayo como uno de los grandes eventos de la Navidad y Ruiz ha confirmado que volverá a abrir especialmente para los centros educativos del 12 al 16 de diciembre en horario de 10 a 1 y media de la tarde, habiéndose apuntado ya 15 colegios.